Hola, aquí estamos en Ojalá en Tele Santo Domingo y en las plataformas digitales tanto de Tele Santo Domingo como de la comunidad Ojalá, Ojalá.2, etc. Así que tres temas me llaman la atención que de alguna manera han estado frente a uno y claro son temas importantes además primero recordar la muerte de Andrés Blanco Castillo que fue asesinado, desaparecido pero claro esa es una de las formas preferidas de asesinar la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, el golpe de estado contra Allende. Hubo un dominicano, hubo varios dominicanos claro que estuvieron allí en serios problemas incluyendo al hijo de Juan Bosch, a Patricio Bosch que estuvo a punto también de quedar entrampado allí él y su esposa, hubo varios dominicanos pero Ramón Andrés, Juan Andrés, Juan Andrés, Ramón Andrés es otro de los hijos del doctor Blanco Fernández. Andrés. Sí, es Juan Andrés, el que desapareció en Chile. Juan Andrés Blanco Castillo, hijo del doctor Blanco Fernández, viejo militante del 14 de junio primero y después de los fundadores del partido de la liberación dominicana cuando el profesor Juan Bosch salió del partido revolucionario dominicano y fundó al PLD. El doctor Blanco Fernández fue de esos decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Fue decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Claro que sí ocupó cargos importantes y en primer gobierno del PLD fue viceministro y en algún momento ministro de interior si mal no recuerdo. Bien, pero Juan Andrés fue de los desaparecidos. Muy joven, 25 años tenía quizás Juan Andrés Blanco Castillo. Aquello pues dio muy duro en esa familia, claro, en su padre. Había estado en la Universidad Patricio Lumumba, dicho sea de paso, Juan Andrés con todo, con toda esa juventud y después, bueno, pues en Chile estaba en los cursos en ese momento, en el momento del golpe de Estado y desde luego con ese antecedente la dictadura de Pinochet, aquellos gorilas que tomaban, perdón de los gorilas, porque los gorilas no son, claro que no, no lo son. Eran errores que uno cometía en aquel momento, Guillermo, ¿verdad? Cuando le llamábamos gorilas a Pinochet. Pinochet no merece el nombre y toda la gente que formó parte de esa dictadura sangrienta, que derrocó a Salvador Allende y que mató miles de chilenos y que después se confabuló porque era parte de una operación que manejó desde Estados Unidos. Llamémosle escoria golpista. Escoria. Sí, eso es basura humana. Lamentablemente, discremento, algo así de la raza humana, porque ni siquiera humana pudieran ser considerados. Esta gente que la reina de Inglaterra y el gobierno inglés decidió perdonar y no meterlo en la cárcel allá, lo defendió. El gobierno inglés evitó que fuera a la cárcel. Sin embargo, ese gobierno inglés a Julian Assange sí lo entregó, lo entrega en bandeja de plata a la justicia norteamericana para que le cante 175 años. Por haberle mostrado a la humanidad de cuánto son incapaces esas potencias. Haciendo periodismo serio, periodismo responsable, el que no saben hacer muchos. A Julian Assange sí, pero a Pinochet no. A Pinochet perdonaron la vida allá. No lo metieron preso, no nada. Pero bien, esa es la realidad porque ahí es que uno ve cuáles son los cómplices. ¿Cuáles son los cómplices? La dictadura de Pinochet como la de Videla en Argentina y todas esas dictaduras en el cono sur, como se le llamaba, y se le llama a América del Sur, asesinaron a tanta gente. Todas esas dictaduras estaban bien apoyadas desde Estados Unidos, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Eso no es ningún secreto. Es un secreto a voces, como dice la gente en esa paradoja que se usa. Entonces, ese jovencito dominicano que estaba allí estudiando fue de los desaparecidos. Y ahora vi ahí una información en las redes sociales en la cual se indica que varios de estos jefes militares fueron condenados por el asesinato de Juan Andrés y de, sabe Dios, cuantos más, desde luego. Que Juan Andrés fue desaparecido, no apareció el cadáver, como de muchos otros tantos, pero todos sabemos que a muchos de estos presos los tiraban en el océano pacífico, lejos por allá y con cosas amarrados para que fondearan y eso. Pues nada, no aparecía nunca el cadáver, desde luego. Es el caso de tanto de este joven dominicano que recordamos, que recordamos y que bueno, inolvidable, desde luego. Que todo esto es inolvidable. No puede olvidarse. No puede haber olvido. Gabriel Boric, presidente de Chile y todos los chilenos. No puede haber olvido para cosas de esta naturaleza. Claro que uno no debe estar revolcándose todo el tiempo. Para crímenes que no prescriben. Que no pueden prescribir nunca, nunca. Y bueno, si la justicia sigue adelante, pues ojalá que sí y que a esta gente los condenen a vivir presos porque no se puede hacer quizás algo peor contra ellos. Pero la verdad que esta escoria causó mucho sufrimiento, mucha, mucha muerte, mucha sangre. Y bueno, los dominicanos vimos perderse ahí un jovencito, un joven valor, un joven que se estaba preparando, etcétera, etcétera. O sea, es uno de los temas que vi así en esta semana y que llamó poderosamente mi atención. El otro es el código penal, que finalmente parece que fue aprobado ahí en el Congreso de la República, que no sabemos en qué parará. Pero ya sabemos que fue aprobado sin las tres causales que tanto ha defendido buena parte de la sociedad dominicana. Ya sabremos en qué parará eso, pero me extraña mucho no ver a cierta gente de la Marcha Verde, a cierta gente de la Plaza de la Bandera, que ahora está nombrada en el gobierno, con la cual nosotros fuimos solidarios y solidarios. El presidente Danilo Medina, en una actitud responsable, valiente, dijo que él no promulgaba ese código, sino contenía las tres causales que son importantes, indispensables. Y yo no sé si el presidente Abinader tendrá el mismo valor, no sé si lo tendrá, no sé si promulgó el código, que acaban de aprobar esta gente sin las tres causales, que es un retroceso grande, porque lo que están haciendo es aprobando, y que mandando eso para una comisión, es decir, mutilándolo, mutilando el código penal, quitándolo, despojándolo de esa parte para mandar un código que a mucha gente le resulte gracioso. Esa es la realidad. Y un tercer punto, Guillermo, que me llamó la atención en esta semana, es la segunda visita que veo, que ha hecho el expresidente de la República, Danilo Medina, esta vez a la comunidad de Guayabal, en Azoa, donde lo habían invitado a ver una de esas plantas empacadoras de aguacates para exportación, que él había apoyado, apadrinado, en una de sus visitas sorpresas, cuando fue presidente de la República. Desde luego, los aguacateros ahora están pasando por un momento difícil, porque el país ha perdido la certificación. Como este gobierno ha descuidado todo, porque no le interesa la producción nacional, pues, se ha perdido la certificación de exportación de productos como el aguacate. Y eso ha traído como consecuencia que el mercado, pues, esté inundado de aguacates ahora, y de que los productores andan con los aguacates más arriba del moño, porque, desde luego, no han podido llevarse a cabo las exportaciones. Este gobierno descuidó los permisos sanitarios, la situación, el monitoreo de fitosanitarios, como le llaman, de las enfermedades fitosanitarias, y las empresas extranjeras, los países sí se cuidan, allá en el exterior, en Europa, etc., sí se cuidan de que no les entren las enfermedades. Aquí hemos descuidado todo eso, y el resultado es que se ha perdido mercado. Pero como a este gobierno no le importa la producción nacional, él podría estar contentísimo si pudiera importar aguacate, para darle negocio a los importadores, que es lo que le ha interesado a este gobierno, desde que llegó ahí, está importándolo todo, y eso, desde luego, representa pérdida de empleo aquí, pérdida de mercado, pérdida de puestos de trabajo, pérdida de mercado, pérdida para el país, desde luego, pérdida, probablemente, para el país, y, desde luego, favorecer a los importadores. Eso sí hacen negocio, los importadores. Ellos sí están haciendo negocio, ganándose las comisiones, ahí, a todo dar, a todo meter, ganándose comisiones, ganándose la intermediación. Ellos sí están haciendo, y eso es lo que es, haciendo negocio, y eso es lo que le importa, por lo visto, a este gobierno. En eso estaba el presidente Medina, ayer, en Guayabal, y como estuvo antes, con los mismos aguacateros también, de ahí, de Cambita, en San Cristóbal, y me llama la atención, porque creo que es interesante ese tipo de visitas, porque va a ir a ver cómo están los proyectos que él dejó funcionando, que dejó funcionando bien. Eso es importante, muy importante. No lo que está haciendo este gobierno, que acaba de entregarle miles, miles, miles de tareas de tierra al Consorcio Azucarero Central, para que el Consorcio Azucarero Central termine despojando a todos esos campesinos del proyecto agrario AC584, que eso es lo que va a hacer, dentro de poco tiempo se lo va a comprar. Ahora le va a pagar mil pesos por tarea, anual, y toda esa gente, pues ya usted sabe el resultado. Mientras, en la otra parte del proyecto de Patilla, ahí está funcionando todo un proyecto que produce pasto para el ganado, ganado de leche, además, y de carne, y está también funcionando, produciendo maíz, etc. Pero a este gobierno no le interesa nada de eso. Tres temas, tres temas que vi así rápidamente, en la semana, que creo que vale la pena destacar. Adelante, Guillermo. Bueno, la memoria obliga. Y obvio que no podemos pasar por alto el asesinato de miles y miles y miles de jóvenes chilenos. Y no solo el asesinato, sino la expulsión de su país, de más de un millón de chilenos en su momento. Y la muerte, heroica, por cierto, del doctor Salvador Allende, que culminó dejándole a la humanidad un ejemplo de dignidad, de interés y de entrega a los principios de la democracia. A los principios de la democracia. Puesto que este encarnó un gobierno democrático, electo popularmente, de manera clara, que fue derrocado inmisericordemente por los Estados Unidos de Norteamérica, las potencias aliadas a estos, y por los militares chilenos, que luego de una larga historia de estar ajeno a los vaivenes de la política, pues se vieron forzados de alguna manera o participaron de manera protagónica por órdenes del Pentágono en esta aberrante acción antidemocrática. Y, bueno, ese joven dominicano, hijo de mi querido profesor Ramón Andrés Blanco Fernández, pues fue una de esas víctimas. Pero, tenemos nosotros en la memoria, y lo he tenido desde entonces, el ametrallamiento del 9 de febrero de 1966, aquí en la República Dominicana. Aún estando las tropas de ocupación, no solo las gringas, sino las de la llamada Fuerza Interamericana de Paz, compuesta por casi la totalidad de los estados miembros de la OEA, se produjo frente al Palacio Nacional, que se produjo frente al Palacio Nacional una masacre cometida de la manera menos explicable e injustificable, puesto que se trataba de jovencitos, la mayoría de estos adolescentes que no pasaban de 16 años, y algunos que otros estudiantes universitarios, pero igualmente jóvenes. Esa mañana del 9 de febrero de 1966, estando una nutrida delegación de líderes estudiantiles universitarios en el interior del Palacio Nacional, puesto que fueron recibidos por funcionarios palaciegos a quienes encargó el entonces presidente provisional García Godoy Cáceres, que no se encontraba entonces en el Palacio, pues estando estos negociando entre otras cosas la reapertura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la desocupación de los planteles escolares que permanecían ocupados por las tropas a las que he hecho referencia, de repente cuando uno de los principales líderes estudiantiles informaba después de varias horas de una mañana calurosa les informaba a quienes se mantenían frente al Palacio se produjo una acción evidentemente provocadora que dio paso a una orden de ametrallamiento a mansalva a estudiantes a adolescentes que ni lanzaban piedras ni estaban armados que no hicieron absolutamente nada absolutamente nada y ahí están las grabaciones tanto de películas de audios que indican precisamente que la actitud de quienes estaban ahí no fue nunca la de producir un incidente estando sus líderes y eran líderes estudiantiles en el interior del Palacio Nacional y ahí pues simple y sencillamente fueron masacrados asesinados algunos puesto que quedaron no solo heridos sino asesinados algunos de estos jovencitos que estaban ahí y otros heridos y posteriormente quedaron inválidos Brunis Lamaral Tony Pérez y heridos quedaron muchos otros entre los heridos de manera grave estaba mi querida hermanita Amelia Altagracia Amelia Ricard Calventi quien quedó herida gravemente puesto que una bala de fusil la impactó y le atravesó un pulmón así como le causó daños a otros órganos Amelia muere como consecuencia de esto 22 días después de muchos esfuerzos que comenzaron con la solidaridad de quienes estaban ahí que le condujeron rápidamente al hospital Padre Villini y ya posteriormente gracias a la intervención del profesor Juan Bosch quien la solicitud de su familia de nuestra familia pues le pidió a la fuerza de ocupación a los norteamericanos a la embajada norteamericana su traslado a un centro inicialmente de Puerto Rico hasta ser trasladada a un importante hospital militar en San Antonio Texas donde se le practicaron en cuestión de días se le practicaron alrededor de seis intervenciones quirúrgicas para tratar de salvar su vida no obstante 22 días después es decir el día 3 de marzo Amelia falleció con apenas 14 años recién cumplidos el 30 el 30 de diciembre de 1965 falleció y ya luego fue rápidamente trasladada al país lo que provocó entre otras cosas además de los demás jóvenes heridos y asesinados que el país se conmocionara y se se hicieran huelgas protestas y demás Amelia se le llegó a considerar una de las primeras mártires del movimiento estudiantil dominicano es decir de ese movimiento posterior a la guerra de abril desde entonces una generación que fue la que estuvo ahí de jóvenes se han encargado cada 9 de febrero de constituido en un comité permanente de conmemoración de aquello se le se encargaron de mantener viva en la memoria del pueblo dominicano no solo a Amelia sino a todos los jóvenes de esa generación que fueron víctimas que fueron impactados directamente por este crimen atroz puesto que insisto en la en la falta de razón para esa masacre para ese ametrallamiento que es indigna aún tengo entonces pues la responsabilidad de hablar también en nombre de estos aunque yo no estaba ahí era un niño de apenas 8 años hablar en compañía de ellos hablar y recordar este evento esta tragedia que marcó no solamente a mi familia o a la familia de los que fueron impactados ese día de una u otra manera sino al pueblo dominicano que generosamente le sigue aún recordando serán otros temas los que si el tiempo nos permite quisiera tratar a propósito de los últimos acontecimientos y debate público en el país usted quédese ahí en Tele Santo Domingo no se mueva siga con nuestra programación Tele Tele Santo Domingo es análisis de la noticia Tele Tele Santo Domingo es medio ambiente Tele Santo Domingo televisión con sabor dominicano de la noticia